Vamos a ir con las presentaciones. Linda mi cholita, la miro siempre en la mañanita. Linda mi cholita, moviéndote y a su pollerita. Linda mi cholita, como quisiera enamorar. Linda mi cholita, como quisiera yo amar. Linda mi cholita, moviéndote y a su pollerita. Linda mi cholita, luciendo fe y a su monterita. Linda mi cholita, como quisiera yo amar. Linda mi cholita, como quisiera enamorar. Linda mi cholita. Linda mi cholita, linda, linda. Linda mi cholita, la miro siempre en la mañanita. Linda mi cholita, moviéndote y a su pollerita. Linda mi cholita, como quisiera enamorar. Linda mi cholita, como quisiera yo amar. Linda mi cholita, luciendo fe y a su monterita. Linda mi cholita, linda mi cholita, linda mi cholita, como quisiera enamorar. Linda mi cholita, como quisiera enamorar. Linda mi cholita, linda mi cholita, linda mi cholita, linda, linda. Linda mi cholita, linda, linda. Linda mi cholita, linda, linda. ¡Gracias! 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 Fue el beso en su aliento al marido Mi mirada es un tormento sin destino Sharp un beso en su aliento al marido Mi mirada es un tormento sin destino Sin su beso, sin su aliento, alma brinda, mi mirada es un tormento sin destino. Sin su beso, sin su aliento, alma brinda, mi mirada es un tormento sin destino. Bien, felicitaciones a estos dos representantes de sus cestros. Estamos muy felices de que hayan participado con canciones andinas. Muy bonita voz, felicitaciones y sigan adelante. Recordarles también que este video va a quedar grabado en el Facebook de la UG02 oficial. Entonces, si tal vez quieren contactarse con alguno de los estudiantes, quieren tal vez obtener sus productos, contratar sus servicios, pueden volver a ver en directo y buscar la presentación que ustedes desean contactar y también buscar su número ya que todos dejaron sus redes sociales para que puedan ustedes contactar con ellos y con sus productos. Entonces, les recordamos que ese directo va a quedar guardado en el Facebook de la UG02 oficial. Bien, ahora como acto final tenemos la presentación del jefe del área AGEBAT, el licenciado Cirilo Minaya Cañari. El licenciado va a hacer su presentación junto con las palabras de despedida. Entonces, les vamos a dar pase al jefe del área de AGEBAT. Buenas tardes, directores, docentes, estudiantes y público que están siguiendo esta magnífica feria que estamos llegando al final. Primero, quiero hacerle llegar el saludo de nuestra directora, Marta Dorian de Villarreal Carrera, que no podía, bueno, ha estado siguiéndolo por el team, pero que no está presente dando su palabra, ya que en la mañana...